Completas del día miércoles, oración de la noche. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido. Porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Antífona, sé tu Señor, la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Aleluya. 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 Salmo 129. Antífona 2. Aleluya. 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 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el centinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor. Como el centinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Y el redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aleluya. 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 Lectura breve, Efesios 4, 26 a 27. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en su enojo. No dejéis lugar al diablo. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Tú, el Dios leal, me librarás. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona, sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces. A los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos. Y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya. Ha resucitado, según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Amén. Gracias. Amén.